Nos encontramos en la tienda de CEFE, así que si te interesa una oferta, estas ofertas, mejor dicho, esta semana, pues las voy a estar compitiendo por aquí. Nos vamos a estar llevando lo que sería un paquete de este papel de 12 igual a 12 mil. Estos productos esta semana están a 8 dólares con 99, pero nos dice que había un cupón de 1 dólar off, pero ese cupón yo creo que ya venció porque yo no lo tengo ya ese cupón. El día que empezó la oferta, si lo pude aprovechar, el paquete quedó un poquito más económico. Ahora, como no tenemos lo que sería el cupón, ustedes nada más van a entrar a lo que sería la aplicación de CEFE y lo único que ustedes van a hacer va a ser escanear el producto. Cuando ustedes escanean el producto, les va a salir este otro cupón que nos dice que el producto nos van a cobrar a 7 dólares con 99, pero ustedes tienen que darle clip a lo que sería este cupón para que se les aplique y les cobren a 7.99. Así que el cupón de 1 dólar sí ya pasó a vencer, creo yo, si no le dimos clip porque ya no está el cupón. Pero de todas maneras, 7.99 este paquete de papel, si ustedes lo necesitan, está súper, súper bien. Otro producto que nos vamos a estar llevando el día de hoy, que se me hace que va a estar súper bien el precio, va a ser este Swapitel por el precio de 3.99 y es de 46.11. Para este producto, cuando escaneamos también tenemos lo que sería un cupón de 2 dólares, ok. Démosle clic por aquí a lo que sería este cupón de 2 dólares y el cupón es solamente para un producto, así que no se enfoca bien por ahí, pero déjenme un momento. Bueno, este sería el cupón de 2 dólares, déjenme clic para que después del cupón nos quede por 1 dólar con 99. Así que está súper, súper bien llevarnos por ese precio. Si pueden ver también este otro producto está por 3.49, está en liquidación y para este producto, vean, tenemos también este cupón de 1 dólar. Así que después del cupón también quedaría por 2 dólares con 94. Así que si les interesa, les dejo por aquí esta información. Y bueno, aquí estoy pagando lo que fue el Scott 7.99, como pueden ver, ahí está. Y también me estuvieron cobrando 48 centavos de impuestos, pagando 8.48 por lo que sería el pacote de Scott. Y también por aquí está lo que sería el Swapitel, el Swapitel también lo estoy pagando por separado. Y también les muestro por aquí lo que sería el recibo. Recuerden que también se pagan 1.99 por ese Swapitel más los impuestos. Ahí está lo que sería 1.99 el Swapitel y los 24 centavos de impuestos, pagando 2 dólares con 23 centavos. Yo me estuve realizando dos ofertas de Swapitel porque pues tengo dos cuentas por ahí. Así que estuve llevándome los dos de una vez. Recuerden que es solamente una vez por cuenta. Y bueno, recuerden que esta oferta pues comenzaron lo que fue el día 26 de julio. Y ya estas ofertas van a terminar el día primero. Así que pensen el día de mañana por si a ustedes les interesa realizar esta oferta. Gracias. 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 Gracias.